La Guardia Civil ha detenido a 24 personas en un dispositivo especial llevado a cabo en los últimos meses en Málaga. Los agentes han esclarecido más de 100 robos en distintas localidades de la provincia. Las actuaciones, que empezaron a finales del año pasado, se enmarcan dentro del Plan contra el Robo en Viviendas y Establecimientos Públicos. En la comarca del Valle de Guadalhorce, la investigación se llevó a cabo en el mes de diciembre, en el marco de la Operación Ataranza, que supuso la detención de 12 personas que cometían robos en viviendas aisladas. Además, la Guardia Civil incautó numerosos efectos como televisores, joyas, ordenadores electrodomésticos, etc. Por otro lado, la Operación Remolque ha esclarecido el robo de maquinaria agrícola y aperos en la serranía de Ronda. En esta operación fueron detenidas dos personas por robo con fuerza, hurto y daños, y otras dos personas por receptación del material robado. Además, dos vecinos de Mijas, responsables del robo de más de 25.000 euros en metálico, han sido detenidos en la Operación Cierre. Los arrestados causaron también daños por valor de 5.000 euros en los robos que cometían en establecimientos de la localidad. Por último, la Guardia Civil ha desarrollado la Operación Villarrizo en la comarca de la Axarquía, en la que seis personas han sido detenidas por delitos de robo. La Guardia Civil ha desarrollado la Operación Villarrizo en la Comisión Villarrizo en la Comisión Villarrizo en la Comisión Villarrizo.